Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte con ustedes. Damos la bienvenida a Erick Ramírez. Bueno, en diferentes ocasiones me invitan a diferentes comunidades, también fuera del país, República Dominicana. Entonces, vamos predicando, evangelizando y llevando este mensaje de Dios, este mensaje testimonial a donde quiera que voy. Y esta semana, pues, quiero compartir otra vez con ustedes una experiencia de tantas que vivo, unido a tantos hermanos y hermanas en diferentes comunidades. Una prédica que yo sé que va a enriquecer nuestra vida espiritual y humana. Este programa llega a ustedes gracias a... De La Rosa Instruments. Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-276-1716. Autorepuesto Blanco. Tenemos repuestos para todo tipo de vehículos. Avenida Núñez de Cáceres, frente al Mercado Público de La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-242-0522. Impro oficinas. Excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones. Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales. Calle Duarte, número 37. Teléfono 809-573-7924. Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-7999. Delivery disponible gratis. AIE Porcelana, Laboratorio Dental. Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal y más. La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-242-4142. Y 809-241-4142. Cazabe Gourmet, San José. El Cazabe pega con to. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. En sus dos locales. Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot. Y carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201. Puedes seguir a Eric Ramírez en sus redes sociales. Instagram con hashtag RamírezRD. Twitter arroba Eric RamírezRD. Dale a me gusta a su página de Facebook.com slash Eric Ramírez. También suscríbete a su página web ericramírezrd.com y canal de youtube.com slash ericramírez. Escríbele a su email ericramírezrd.com o whatsapp 809-299-8338. Jesús nos dice lo que hagan con uno de esos pequeños. Amigos a mí me lo harán en nombre de la Santa Trinidad. Recibiendo ayuda para ayudar fundación mis patrín. Bendecido por el Señor, amado por María, y de ahí, ahí con Cristo Jesús. Bueno, le damos la bienvenida a Padre Samuel de Boston y a la comisión pues de la fundación Misa. 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 Me imagino que toda la fundación es para ayudar a los pobres. Todas. Aunque aquí en este país hay una que se ayudan los ricos. Porque hasta los senadores tienen fundación en este país. Pero la iglesia siempre busca el favor de los más pobres. Y vamos a tener entonces por petición de la fundación Bautizar a estos 10 niños, son 10, de la comunidad del Chorro que pertenece a la parroquia San Camilo de Nelis de Constanza. La última parroquia creada por la diócesis de la Vega. Será de jubile y de alegría, pues, poder tener esta iniciativa que sirva de evangelización, que sirva de promoción hacia recibir los sacramentos de la iglesia y de pastoral para que en esta comunidad se construya un templo en el nombre de Jesús. Y así podamos tener un lugar más acogedor para que en otro tiempo, no solo bautismo, sino que podamos tener la Eucaristía y muchos eventos en el nombre de Jesús. Por eso vamos a gozarnos en Cristo y puestos de pie, cantando con alegría y gozo. Que levante la mano, que viva a gozar con Cristo. Que levante la mano, que viva a gozar con Cristo. Aquí se va a bailar, aquí se va a gozar. Aquí se va a bailar, aquí se va a gozar. Que se ponga de pie, que viva a gozar con Cristo. Que se ponga de pie, que viva a gozar con Cristo. Aquí se va a bailar, aquí se va a gozar. Aquí se va a bailar, aquí se va a gozar. El mundo de nacer, le viene a alegrar a esta fiesta. El mundo de nacer, le viene a alegrar a esta fiesta. Aquí se va a bailar, aquí se va a gozar. Aquí se va a bailar, aquí se va a gozar. Aquí se rompe la cadena, aquí se baila como quiera. Aquí se rompe la cadena, aquí se va a bailar como quiera. Aquí se rompe la cadena, aquí se va a gozar. ¿Cómo estás diciendo? ¡Muy bien! Amén. ¿Pues quién se va a batizar hoy? ¿Quién se va a batizar hoy? Levanta la mano. La mano. Tanto, ¿verdad? Feliz, feliz. Estás muy feliz, ¿no? Hoy va a ser como el día más importante de toda la vida. ¿Por qué? Porque recibir el bautismo es entrar en la gran familia de los cristianos. No puede haber una alegría más grande que esta, ¿verdad? Pues nos ponemos todos delante del Señor, de la Trinidad. Y empezamos nuestras celebraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Bueno, esto ya dije. Que para mí puede ser una alegría enorme estar aquí con ustedes compartiendo esta posibilidad que la Fundación Misatri me dio y el Padre Pedro aquí. Y todos ustedes que son esta comunidad. La comunidad de fe que no quiere dejar morir la presencia de Dios, del Cristo en medio de ustedes. Así que es una alegría enorme poder venir y compartir con ustedes toda esta alegría. Pues nada, al inicio de cada bautismo empezamos preguntando a las mamás y a los papás. ¿Qué nombre van a dar a vuestros hijos? Empiezo por este lado y seguimos por acá. ¿Qué nombre van a dar a vuestros hijos? ¿Cómo se llama la niña? La niña. María Fernanda. 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 Pues nada, así que en nombre de la Iglesia, en primer lugar, el Padre Pedro y yo vamos a hacer la señal de la cruz en la frente de vuestros hijos e hijas y a continuación cada uno de ustedes a cada uno de vuestros hijos e hijas. ¿Se parece bien? Sí. Bueno, muy bien. Jesús, tú eres el médico divino. Mira cuántos sufren. Mira cuántos corazones heridos. Cuántos enfermos que andan viajando parados. Y hoy te dicen, sáname Señor. Papás y mamás, ¿estáis dispuestos a educar a vuestros hijos y vuestras hijas en la fe cristiana para que se hagan varones y mujeres para el mundo al servicio de la iglesia y de la fe? Sí. Padrinos y madrinas, ¿dónde están los padrinos y madrinas? Ahí. ¿Estás dispuesto a aceptar esta misión que os he confiado de educar a estos niños, a estas niñas en la fe cristiana? Sí. Y la comunidad, ¿estás dispuesta a ayudar a que estos niños y a estas niñas crezcan en la fe y en el seguimiento de Jesucristo? Sí. Pues muy bien. Le vamos a recibir a todos en nombre de Cristo, en nombre de la iglesia, en esta fe. Y por eso, tú y yo estamos en la barca y a veces viene la tormenta, pero también en medio de la tormenta viene el Señor y dice, soy yo, no temas, yo estoy contigo. Hace falta valor para querer bautizar a un hijo, a una hija, en una iglesia en los días de hoy. En decir al mundo, yo soy católico, yo creo en Dios, esta es mi fe. Porque el mundo a veces parece que va en contra de esta fe. Pero nosotros sabemos que estamos ahí en la barca. Y sabemos también que en los momentos de dificultad, es el Señor que dice, yo estoy contigo, yo no te abandono. Estos niños y estas niñas hoy, no tienen aún la sabiduría y la inteligencia de la vida adulta de decir, Señor, yo creo en ti. Pero nosotros sí, papás, mamás, padrinos, padrinas, la comunidad, tenemos por ellos la responsabilidad con nuestra fe, con nuestro ejemplo de decir, ser católico merece la pena. En tiempos de tribulación, el Señor va a estar contigo. Si algún día pasas por la noche oscura, el Señor va a ser tu luz que te alumbra. Porque nosotros, de una forma u otra, lo hemos vivido también en algún momento de nuestra vida. Porque el Señor no vino a los justos, ni vino a los sanos, ni vino a los perfectos. El Señor vino a nosotros, con nuestro límite, nuestras enfermedades, nuestra alma. Vino a nosotros, que a veces no sabemos ni rezar, y decimos, Señor, aquí estoy. Y la respuesta del Señor, hace dos mil años, como hoy, para cada uno, para cada uno de ustedes, va a saciar con pan y con peces. Que has enviado tu Hijo al mundo, para librarnos del demonio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así arrancados de las tinieblas, al reino de tu luz admirable, te pedimos que estos niños y estas niñas, lavados del pecado original, sean templo tuyo, y que el Espíritu Santo habite en ellos. Por Cristo nuestro Señor, os fortalezca el poder de Cristo Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hecho a cada niño, con esta santa unción, sea liberado del pecado original, y le fortalezca el poder de Cristo Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 La promesa de sanidad. Tú dices, Jesús, en tu palabra, por tus gradas he sido sanado. Todo puesto de pie nos unimos a esta oración Oh Dios que realizas en tu sacramento obras admirables con tu pobreza invisible de diversos modos Te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo Oh Dios cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas Para que ya desde entonces consiguieran el poder de santificar Oh Dios que incluso en las aguas torrenciales del diluvio Prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad De modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad Oh Dios que hiciste pasar al pie junto por el mar rojo a los hijos de Abraham Para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón Fuera imagen de la familia de los bautizados Oh Dios cuyo hijo es ser bautizado en el agua del Jordán Fue ungido por el Espíritu Santo colgado en la cruz Vertió de su costado agua junto con la sangre y después de su resurrección Mandó a sus apóstoles vayan y hagan discípulos de todos los pueblos Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo Que esta agua reciba por el Espíritu Santo La gracia de tu indigénito Para que el hombre creado a tu imagen y limpio en el bautismo Muera al hombre viejo y renazca como niño a nueva vida Por el agua y el Espíritu Te pedimos Señor que el poder del Espíritu Santo Por tu Hijo descienda sobre esta agua Sobre esta fuente para que los sepultados con Cristo en su muerte Por el bautismo resucite con él a la vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén Ahora el Padre hace la profesión de fe y la renuncia Así como estos niños y niñas todavía no pueden confesar su fe Padres, madres, padrinos y madrinas Pues van a confesar por ellos ¡Gracias! 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 Para que entren a formar parte de su pueblo y sean para siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. y ahora el aceite en la cabeza sacerdote, profeta y rey sacerdote, profeta y rey dimensión trinitaria de Cristo Jesús y ahora son nuevas criaturas y fueron revestidos de Cristo esta vestidura blanca se ha sido de vuestra dignidad cristiana ayudados con la palabra y el ejemplo de los vuestros consévenla sin mancha hasta la vida y el gran alma fundación misatrim fundación misatrim fundación misatrim reciban la luz de Cristo hermanos y hermanas estos niños y estas niñas nacidos de nuevo por el bautismo se llaman y son hijos e hijas de Dios un día van a recibir por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo se acercarán al altar del Señor participarán en la mesa de su sacrificio y lo invocarán como Papa Dios en medio de su iglesia ahora nosotros y nosotras en nombre de estos niños y niñas que son ya hijos e hijas por el espíritu de adopción que todos hemos recibido vamos a orar juntos y pedir la bendición sobre estos padres estas madres padrinos madrinas y estos niños y niñas a cantivo ocasión contestamos todos amén el Señor todopoderoso por su Hijo nacido de María la Virgen bendiga a estas madres y alegre su corazón con la esperanza de la vida eterna alumbrada hoy en sus hijos e hijas para que del mismo modo que le agradece el fruto de sus entrañas perseveren con ellos en constante acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor amén y el Señor todopoderoso dispensador de la vida temporal y la eterna bendiga a estos padres para que junto con sus esposas sean los primeros que de palabra y obra den testimonio de la fe ante sus hijos en Jesucristo nuestro Señor amén y el Señor todopoderoso que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo bendiga a todos nosotros aquí reunidos para que siempre y en todo lugar seamos miembros vivos de su pueblo y nos conceda la abundancia de su paz a todos nosotros en Jesucristo nuestro Señor amén y a todos nos bendiga el Dios de amor el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén seguimos en paz porque la vida es una fiesta que el Señor siempre nos acompaña gracias gracias a Dios un aplauso grande felicidades ahora ya les dejo el escenario para los juguetes a ustedes dirijan de ahí para allá antes cuando diga la fonte el Padre Pedro y lo vio aquí vamos la fonte a lo que se bautizaron aquí Erick Ramírez Tours 20 años en 1999 sintiendo el llamado de Dios se inicia como predicador en el 2007 lanza su primer disco musical 2019 20 años después celebra junto a su ministerio Misatri la perseverancia y entrega a la iglesia católica como predicador y cantante acompañemos a Erick Ramírez en su Tours 20 años en República Dominicana y otros países Erick Ramírez 20 años Misatri contacto 809-299-8338 917-829-5402 Erick Ramírez Tours 20 años Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién quiere decir adiós a la costa? Adiós Adiós ¿Y quién quiere un regalo hoy? Los varones La hembra Marones ¡Bien! ¡Bien! Vamos a la mueve Igual el carro de nuevo porque esto está muy frágil a ver para hoy ¿Quién quiere un regalo? ¡Bien! ¿Quién quiere un regalo? ¡Bien! Yo creo que todo merece ¡Sí! Todo merece un regalo ¡Bien! ¡Bien! La la boxa La la boxa La la boxa ¡A la rosa! 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 Y queremos que Jesús los traiga otra vuelta el otro año con más bendiciones. ¡A mí! Aquí. Porque lo mejor de la vida es cuando ustedes me le dan esos niños. A mí no. Ustedes son las viejitas. Cuando desean que les den a los niños, sus reyes. Porque ellos se contentan cuando ustedes vienen aquí. Con esa alegría. Con ese amor. Entonces Jesús, así mismo Jesús quiere también. Que les demos la alegría también a ustedes. Para que cada día vengan aquí con felicidades. Y nos lo traiga con felicidad desde arriba hasta aquí. ¡A la rosa! 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 Bueno, la verdad es que es una ilusión llegar a Los Cajitos y ver tantos niños y tantas niñas llegando. y la alegría de recibir como un juguete y de compartir los unos con los otros, con la familia. Es como la alegría en los rostros de estos niños y de estas niñas. Es impresionante de ver y ver como la Fundación Misatri contagia no solo con la fe, sino también con la alegría de compartir este pequeño regalo de Reyes con estos niños y estas niñas. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. En este momento hemos llegado a la casa de unos hermanos inválidos, muy conocidos a nivel nacional e internacional, ya que varios medios de comunicación han realizado reportajes en esta humilde casa. También en otras ocasiones le he mostrado a ustedes, en la audiencia de hoy quiero hablarte, pues este reportaje de estos hermanos con una historia muy tocante a nuestro corazón. Bueno, nosotros como Fundación Misatri estamos presentes aquí, hoy hemos traído una vez más algunos alimentos crudos, otros precocinados ya, y también le hemos traído, entre otras cosas, pues algunas ropas para que ellos puedan, pues, abrigarse. En estos días está un poquito frío por acá. Ahora vamos a entrar a la casa. Queremos llevar la fe, la esperanza y caridad a las familias necesitadas. Jesús nos dice lo que hagan común. Sí, yo, un secreto casi no sé, no tengo nada que decir. Que soy un santo, pues. ¿Qué te falta todavía entonces? Bueno, que me canonicen. En nombre de la Santa Trinidad, recibiendo ayuda para ayudar. ¡Fundación Misatri! ¡Fundación Misatri! Jerusalén está fundada como ciudad bien comparta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión, la alegría, la unión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los seis de ustedes por recibirnos aquí, en vuestra casa. Es de verdad para mí, y seguro que para todos vuestros amigos y amigas de Fundación Misatri, que aquí estamos, un privilegio entrar en este lugar sagrado. Gracias. Porque, a pesar de yo no conocer a ninguno de ustedes personalmente, había escuchado de vuestra alegría, de vuestra fe, de vuestra historia. Y la verdad que no va a entrar, Tito nos recibió ahí lleno del Espíritu, ¿no? Y nos dijo inmediatamente, nunca estamos solos, porque aquí está el Señor, aquí vive el Señor. Amén. Y yo me gustaría, si me das permiso, de ofrecer esta misa, por ustedes, claro, pero por Duna. Amén. ¿Sabes qué es Duna? La mamá. 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 que hemos pecado, no hemos amado como debíamos, le pedimos perdón al Señor. Tú que has venido a sanar los corazones arrepentidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que mucho perdona, a que mucho ama, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, interciende por cada uno de nosotros y nosotras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios de amor y misericordia, ten piedad de nosotros, perdona nuestro pecado y llévanos a la vida eterna. Amén. Oremos. ¿Y esto? Sacerdote moderno. Lo importante de la misa. Lo importante de la misa, ¿verdad? Claro. Pero dice, odio que iluminas a todas las naciones, concede a tu pueblo y a nosotros aquí reunidos en tu nombre, gozar de una paz estable e infunde en nuestras almas, a que a luz espléndida, que derramaste en los corazones de nuestros padres. Por nuestro Señor Jesucristo, Hijo, que venera contigo en la edad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra. Amén. La primera lectura está tomada en la primera de las cartas de Juan, en el capítulo 4, del 11 al 18. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios, si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal de que permanecemos en Él, y Él permanece en nosotros, es que nos ha comunicado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios, y Dios permanece en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en Él. Dios es amor, y el que permanece en Él, en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en Él. La señal de que el amor ha llegado a su plenitud en nosotros. Está en que tenemos plena confianza ante Él, ante el Hijo, ante el día del juicio. Porque ya en este mundo, somos semejantes a Él, en el amor. No hay lugar para el temor, y al contrario. El amor perfecto elimina, elimina el amor, porque el temor supone en cuestión, en castigo. Y el que teme, ha llegado a la plenitud del amor. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor Jesús. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor está con ustedes. Y vamos a decir, lectura de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que los cinco mil hombres se han saciado, enseguida Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran a la otra orilla, hacia Bethsaida, mientras Él despedía a la multitud. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y Él permanecía solo en tierra. Al ver que remaban muy penosamente, porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar, e hizo como si pasara de largo. Ellos, al verlo caminando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero él les habló enseguida y les dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor, porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enseguecida. Hermanas y hermanos, es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entrar en una casa como esta casi no hace falta una homilía, porque ya vuestra vida es como la palabra de Dios puesta en práctica, ¿verdad? La forma como... Pero sí, me gustaría destacar tres puntos de la lectura de hoy, y que creo que tiene mucho que ver con lo que vivimos los unos o los otros en nuestra vida diaria. Lo primero, lo que dice en la carta de San Juan, que dice, nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió a Dios. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Todos nosotros, de una forma u otra, en nuestra vida, en algún momento, hemos conocido el amor de Dios. Ya sea porque alguien nos ha enseñado la fe, ya sea porque en el camino de nuestra vida adulta, no pudimos dudar que el Señor se hizo presente. Ya sea en una adversidad, en un momento de soledad, de duelo, el Señor nos dijo, yo estoy contigo. O el momento de alegría que uno no pudo dudar que fue el Señor que lo envió, que envió esa alegría y ese don. Y uno dice, gracias, Señor. Y San Juan lo tenía muy claro. Dios vino para todos y para todas. Pero no tenemos un Dios que está ahí en el alto de la nube y manda la cosa y cada uno que sale a la paña. No. Tenemos un Dios que nos mira y nos llama por el nombre. Y por el nombre nos habla de su amor. Por el nombre nos llama y nos cuenta una historia. Y así, si tenemos el corazón abierto, sí lo podemos entender, sí podemos creer, sí podemos saber que el Señor está en nuestra vida. Como es que, al entrar en esta casa, Tito lo recibió con, bueno, la casa ya está llena de Dios. Bueno, soy bienvenido, pero ya aquí hay mucho Dios ya, ¿verdad? Y como es que, él nos habla de su familia, de su hija, y siempre habla con un amor positivo y no sea pena. Como es que, unos y otros, todos tenemos nuestro dolor, nuestra enfermedad, y son penas que cargamos, ¿verdad? Pero siempre el amor que Dios nos tiene, nos habla más alto. Y es de eso que queremos transmitir a los demás. Y yo creo que por eso, el Evangelio nos cuenta una cosa. El Señor tiene mucho sentido de lugar. Si uno lee la palabra de Dios, uno se tiene que echar a reír con el Señor. Hoy, el Evangelio, Mateo, Marco, es el primer evangelista que escribe algo. Entonces, la gente se olvida, él va y lo escribe. Entonces, como, si uno lee el Evangelio según San Marco, la cosa va muy rápida. Pero Marco cuenta que Juan Manuel Batista está en la cárcel y le cortan la cabeza. Cuenta la multiplicación de los panes ahí en el monte a los 5.000 varones. Dice 5.000 varones, pero sabemos que seguramente mucho más mujer y niño y niña había por ahí. Y hoy, cuenta el episodio de la barca. El Señor y los discípulos llevan días queriendo llorar la muerte de Juan Manuel Batista, pero la gente no ve. Y dice, dice, que era como un fantasma. Como un fantasma, ¿verdad? Pero el final del Evangelio, mirad el sentido del humor. Yo lo voy a repetir porque, para que lo podamos reír todo junto. Dice, un fantasma, ¿no? Subía a la barca, calmó a las aguas, ¿no? Y dice, llegaron al colmo de su estupor, porque no habían comprendido el milagre de los panes. Bueno, llegaron al colmo de su estupor y uno piensa. Porque pensaban que era un milagre, calmó la tierra y el viento. Pero no, porque no comprendió la multiplicación. Nosotros que tenemos el don de la fe, la fe es un don. Y por eso, por una parte, lo tenemos que agradecer. Pero por otra, lo tenemos que cultivar nosotros. Con el amor a los pobres, con el amor a los hermanos y las hermanas. Pero lo que no comprendieron, no fue que el Señor se hiciera presente. Porque eso, ellos ya lo sabían. Ah, Señor, eres Tú. Ah, si tú, Él, que calma. No temas, no tengas miedo. Lo que no comprendieron, fue que, vieron que el Señor, en la multiplicación de los panes, hizo del chin, como dice aquí, de un chin, de un chin, hizo abundancia. Y eso era lo que tenía ciego. Es que esta gente no acababa de entender que para el Señor no hay límite. Esta gente no acababa de entender como un carro con tres cajas de juguete llega pa' todo y sobra. Esta gente no acababa de entender como una casa de seis hermanos, tiene lugar para todo el mundo. ¿Cuántas veces nosotros somos el que pone límite a Dios? ¿Cuántas veces nosotros somos los que dicen, no, no va a llegar? No, no voy porque no puedo. ¿No? No, por el carro que no cabe. El carro que no cabe. Es que el Señor quiere calmar la tempestad de nuestra vida. El Señor quiere venir y dar, y dar, y darse, en abundancia a nosotros. Y nosotros somos los que decimos, no nos llega, no, esto no, no podemos. Si el Señor nos hace grandes, ¿por qué nos empequeñecemos? La humildad, que es un don que hay que pedir, no es menos valorarse, no es decir yo no llego, yo no puedo. La humildad es ser agradecido con lo que tengo y con lo que no tengo. La humildad es mirarme a mí mismo y a mí misma y reconocer con realismo quién soy. Y reconocer los límites del pecado, pero también reconocer los dones y la gracia que el Señor nos da. Eso es la humildad. La humildad es decir, como dijo Tito, Tito, perdón que te ponga en la humilidad todo el rato. En el sí, como dijo Tito, Chicho, 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 perdón. ¿Cómo dijo? Que hay una persona que no tiene un brazo, pero yo tengo dos, ¿no? Porque a veces nosotros miramos a lo que no tenemos. Pero es verdad. A continuación dijo, a mí me duelen los dos. Porque tiene un malo bolso. Claro. Y aún así, mira, aquí sigue, ¿verdad? Y entonces, yo de verdad ya con esto termino. La palabra de Dios es una palabra viva, ¿no? No está ahí, escrita hace dos mil años y ya no sirve para nada. La palabra de Dios hoy se hace viva aquí, entre nosotros. Y con cosa concreta, ¿cuántos de nosotros hoy teníamos que escuchar, no temas soy yo? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros ayer o hoy tenemos que escuchar? Mira cuánto pan hay, reparte que va a sobrar. ¿Cuántos de nosotros hoy tenemos que escuchar? Creemos en Dios porque Dios se hizo presente en nuestra vida. Así que hoy, aquí, en este día, aquí, a nosotros, el Señor nos dice cada palabra. Y nos dice cada palabra con la mirada de cada uno de nosotros que está aquí. Y cada uno de nosotros que está aquí, tiene el poder, como hermano y hermana, como bautizado, de mirar a los demás y decir, el Señor te quiere, el Señor te ama. Y yo te quiero, yo te amo. Así que nosotros le podemos decir los unos a nosotros. Yo te quiero, yo te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Así que, nos ponemos en la presencia de Dios. Bueno, el espacio ya vemos que no es pequeño, no es chica, vemos todo. Pero que cada uno, pues que adora al Señor como se sienta mejor en la plaga Eucarística. Si quiere, se levanta, si quiere quedarse sentado, si quiere quedarse sentado. Cada uno, mire. Yo, antes de seguir, le quiero contar. Le quiero contar. Acabo de venir de El Salvador. Ahí estuve. La patena y el cáliz, le voy a enseñar. Yo esto le he contado a algunos ya. Son muy sencillos. Este es madera y este barro. Pues, están hechos ahí en El Salvador por mujeres que fueran abusadas, que fueran maltratadas. Y que ingresaron en un programa de empoderamiento de mujeres. Y entonces, en este programa, pues, se dedican a hacer esta cosa, como también valorarse las unas a las otras. Y una cosa que me, que a mí me impactó mucho, fue escuchar a estas mujeres. Que, eso, maltratadas por su marido, por su papá, por los hermanos, por... Y tenía como un brillo de esperanza en su cara. Y se animaban las unas a las otras. Yo decía, anda, que esto es. Y entonces yo lo traje aquí, a Dominicana, a Puesta. Porque yo digo, yo no sé qué va a encontrar. Pero yo sé qué voy a llevar. Yo voy a llevar el poder de estas mujeres. Que no se dejaran llevar por el machismo, por la violencia. Y todo lo contrario. Que no se dejaran usar el sufrimiento para hacerse más fuerte. Y que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, tenga la gracia de usar el sufrimiento de su vida para hacerse más fuerte. Porque el Señor, todo puede. Y el Señor, con todo está. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Hermanos y hermanas, la mesa está ya preparada. Oremos para que este sacrificio, vuestro y mío, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la panza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda, venderemos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos en la plaza hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy ha revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación. Y al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todos, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, Señor, Dios, Señor, gloria alabamos a Ti, Señor, bendito y alabado sea por siempre, Señor, y alabamos a Dios, te bendecito, Señor, y alabamos a Dios, bendito sea, Señor, gracias, Señor, gracias. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío, Dios mío bendito y agradezco a Dios por Dios y alabar por Dios y alabar bendito y alabar gracias Señor gracias Jesús y desde aquella noche es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección por el Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen la Madre de Dios nuestra Madre la Virgen de la Merced los apóstoles San José los mártires todos los santos y santas por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Rafael a todos los Obispos a los presbíteros a los diáconos a los varones y mujeres que lideran comunidad de tu iglesia y a todo el pueblo redimido por ti Señor atiende los deseos y súplicas de nosotros que nos reunimos aquí hoy y te pedimos Señor reúne en torno a ti Padre de Misericordia a todos tus hijos e hijas dispersas por el mundo te pedimos por nuestra hermana Silvia te pedimos por nuestro ser querido que están ya en el cielo y te pedimos por todos los hermanos y hermanas difuntos y a cuanto murieron en tu amistad reciban en tu reino Señor donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todo lo bien por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Inipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El Señor nos enseñó a rezar y nos dejó una oración para ser de nosotros hermanos y hermanas para ser de nosotros hijos e hijas del mismo Padre rezamos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos a nosotros de reino háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestro reino que nos deja en la tentación Libranos Señor de todos los males de toda la perturbación inútil y danos la salvación y la paz de nuestros días para que ayudados por tu misericordia seamos siempre libres de pecado y toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado Señor sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives de reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes con alegría compartimos un signo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos y hermanas este es el Señor que dice no temas ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que felices somos nosotros invitados al banquete del Señor Señor que tu pueblo Señor dirigido por tu ayuda continua reciba los auxilios presentes y futuros que les envías y sostenido por el consuelo de las cosas temporales ayúdanos a aspirar con más confianza a los bienes eternos mira que bonito esta es la oración del día pero mira que bonito la voy a decir de nuevo porque que tu pueblo Señor dirigido por tu ayuda continua reciba los auxilios presentes y futuros que les envías y sostenidos por el consuelo de las cosas temporales ayúdanos a aspirar con más confianza a los bienes eternos por Cristo nuestro Señor Amén bueno y antes de terminar no podemos confiar a nuestra Madre la Virgen Santísima Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes y con su Espíritu y que les bendiga el Señor y que bendiga esta casa el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén podemos ir en paz de nuestra casa a Dios antes de cantar el canto final que ya lo veía venir yo creo que puedo en nombre de todos nosotros dar la gracia a Dios y dar la gracia a ustedes los seis por recibirnos aquí por permiso de usted Padre el Señor me dice porque todo se mueve por la gracia de Dios Él me dice que yo tengo que dar la gracia a ustedes que si siempre se han de acuerdo de Él yo le doy gracias porque ustedes el Señor los mandó para acá para venir a compartir su palabra yo le doy gracias a Dios porque solamente tiene un propósito porque permite que ustedes vengan aquí a compartir con nosotros porque dice su palabra que ni una rama ni un árbol ni un árbol usted mueve por si no por la gracia de Dios entonces yo le doy las gracias a ustedes porque el Señor lo tocó para que venga aquí y que el Señor lo bendiga y gracias por venir a compartir con todos nosotros gracias gracias Señor gracias a usted gracias a usted gracias a usted que fue el Padre Cidro y él cumplió año también el 31 pedí por él por la santa y por mi madre también que cumplió tiene 3 años y 10 meses cumplió el día 4 y yo le doy gracias a Dios porque Dios no la permitió ese tiempo aquí estuvo con nosotros aquí en ese tiempo y yo le doy gracias a Dios que ya mi madre es una santa porque esa santa que está ahí también se la trajo a un salseco como es el Padre Cuago Padre Cuago ese es el Santo Jesús de la Misericordia sí él le trajo esa imagen para que la tengamos de recuerdo como nuestra madre que nos tuvo a nosotros y nuestra madre santísima con la alta gracia gracias Señor y gracias de Dios gracias Señor gracias Señor Amén gracias Señor cantamos este es el día en que atuó el Señor será nuestra alegría y nuestro gozo das gracias al Señor porque es bueno porque se crea gracias por acompañarnos hasta una nueva edición de Hoy Quiero Hablarte este espacio llegó a ustedes gracias a De La Rosa Instruments instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio calle Pedro Francisco Bonó número 69 frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana teléfono 809-276-1716 auto repuesto blanco tenemos repuestos para todo tipo de vehículos Avenida Núñez de Cáceres frente al Mercado Público de La Vega República Dominicana teléfono 809-242-0522 Impro Oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más Avenida 27 de Febrero y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña donde tu dinero rinde más en dos locales calle Duarte número 37 teléfono 809-573-7924 y en calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana teléfono 809-573-7999 delivery disponible gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis libre de metal y más La Vega y Santiago República Dominicana teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142 Cazabe Gourmet San José El Cazabe pega con to Tenemos natural almendras jalapeño oliva maní albahaca entre otros En sus dos locales autopista Duarte kilómetro 4 Sabaneta frente a la Peugeot y carretera Licey kilómetro 10 y medio frente a la esquina Núñez Molina ambos en Santiago República Dominicana teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201 podc chau la l'où la l'où la n'où la l'où la